Desde el Monumento de los Héroes del Sumapaz, ubicado en la vía Bogotá-Melgar, los invitamos a ver el resumen semanal del Ministerio de Defensa en 90 segundos. En rueda de prensa, el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, entregó un completo informe del Plan Quinquenal 2018-2023 para la erradicación de cultivos ilícitos por parte de la Fuerza Pública. Este informe se conoce desde hoy como el Documento Blanco, por su transparencia en materia de cifras y procedimientos a realizar. Durante la semana, el ministro Villegas conmemoró el 22º aniversario de la creación del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal, Gábula. Hoy, el secuestro es el 1% de lo que era en el año 2000, aseguró. Igualmente, Villegas, en compañía de altos funcionarios del Gobierno Nacional, resaltó la labor de los servidores del sector defensa en la conmemoración del Día del Ministerio. En el evento fueron entregadas la medalla militar Ministerio de Defensa en sus diferentes categorías, así como la citación presidencial de la victoria militar y policial. El viceministro José Javier Pérez visitó uno de los proyectos habitacionales entregados por Caja Honor en el sur de Bogotá con el fin de ver los avances en materia de adecuación de instalaciones y accesos de acuerdo a lo acordado con los propietarios. Finalmente, el ministro de Defensa presidió la instalación del puesto de mando unificado electoral con el fin de monitorear la adecuación de los puestos de votación y el traslado del material electoral para la segunda vuelta presidencial. Para conocer más información del sector defensa, el participación del territorio donde se fijó de los puestos habitacionales establecimientos en la tienda nacional de la tierra. El participación del dominio de la tierra se fijó de los puestos habitacionales establecimientos y el camino de los puestos habitacionales establecimientos. Gracias.